Hola, soy Claudia de Inmoto Performance, con la quinta clase de la serie antiestrés, otra vez con el tema de los isquiotibiales, sí, insisto, pero esta vez te presento otra manera de estirarlos y además en esta clase creo que vas a sentir mucho más claramente cómo se estira también la parte posterior de la articulación de la cadera y los músculos que extienden tu espalda. Bueno, espero que la clase te guste, experiméntala. Descansa sobre tu espalda y por unos momentos observa y siente el contacto con el suelo. Trata de percibir si hay uno de los dos lados de tu espalda baja que está más alto que el otro. Y trata de notar también qué sucede en las rodillas. ¿Hay uno de los espacios detrás de la rodilla que está más alto que el otro? Si es así, ¿hay coincidencia con ese lado que está más alto en la rodilla y el lado que está más alto en tu cintura? Observa eso. Y luego pregúntate, ¿qué está más alto con respecto al suelo? ¿El espacio debajo de mis rodillas o el espacio debajo de mi cintura? Trata de investigar con tus ojos de percepción, sin poner las manos ni nada de eso, qué está sucediendo en estos huecos debajo de tus rodillas, y de tu cintura. Y por favor, cuando puedas, siéntate y coloca la planta de tus pies en el suelo con tus rodillas flexionadas cerca de tu pecho. Ve con tu mano derecha a sostener el borde externo de tu pie derecho, usando para un mejor agarre todos los dedos en una misma línea, es decir, el pulgar alineado al igual que el resto de los otros cuatro dedos. Y luego coloca tu mano izquierda de manera que te dé soporte. Por ejemplo, puede ser sosteniendo la rodilla izquierda. Tómate un momento para encontrar la forma de estar cómoda, cómodo, en esta posición. Asegúrate que tu rodilla está por dentro de tu brazo derecho. Vale decir que tu brazo derecho no está metido entre tus piernas, sino por fuera de la pierna derecha. Y ahora coloca cualquier parte de tu cara sobre tu rodilla derecha y empieza a frotar distintas partes de tu cara como si estuvieras lavándote la cara con tu rodilla derecha. Por ejemplo, toca tu frente, toca tu mejilla derecha, toca tu mejilla izquierda, toca con tu mentón, ve como acariciando, frotando toda tu cara con la rodilla. Hazlo lento para intentar soltar cualquier esfuerzo, hacerlo con cierta tranquilidad. Si te das tiempo para respirar, puedas poder hacerlo de una manera suave y tranquila, sin sentir que tira el cuello, que tiran los abdominales o que tiran los hombros o la espalda. Y esta posición es muy incómoda para ti. Una opción es dejar que la rodilla izquierda caiga hacia el lado que la dejes doblada caer hacia el lado. Es una opción. Haz una micropausa si lo necesitas. Levanta tu cabeza de tu rodilla. Respira un par de veces y luego vuelve a colocar tu frente sobre la rodilla derecha. Y con mucha suavidad comienza a deslizar el talón del pie derecho lejos de ti hasta que tu rodilla se estire un poco. Atención, digo un poco. No estoy queriendo decir que vayas a estirar completamente la rodilla. Para nada. Ve deslizando el talón. Esto va a hacer que se estire tu rodilla. Seguramente vas a sentir que el hombro necesita ceder también. Y ve hasta ese lugar confortable. Y cuando llegues a ese lugar, regresa ayudándote con tu brazo que está sosteniendo el borde externo de tu pie derecho. Ve varias veces. Deslizas suavemente y vuelve. Y cuando sientas que esto para ti ya está bien, puedes ir a descansar sobre tu espalda. A veces es mejor hacer menos repeticiones si sientes que el trabajo te resulta un poco difícil o que te causa esfuerzo. En ese sentido, es preferible hacer dos o tres repeticiones bien suaves, procurando soltar, procurando no forzar, que hacer muchas, muchas repeticiones. Todavía estás trabajando. Observa cuán fácil es para tu cabeza permanecer pegada a tu rodilla o si hay algún momento del movimiento, ya sea cuando vas o cuando vuelves, en que la cabeza tiende a separarse. En ese momento, intenta soltar, observar tu pelvis, cómo se está deslizando hacia adelante y luego hacia atrás. Y a lo mejor notas que eso facilita el movimiento. Si estás descansando, simplemente ten en cuenta esta idea para cuando repitamos el movimiento del otro lado. Y en el descanso, observa cómo está el lado derecho, cómo está el lado izquierdo, cómo está tu respiración de uno y otro lado. Es decir, qué puedes notar de diferente en la manera en que yaces en el piso luego de haber hecho esto. Y cuando puedas, siéntate otra vez de la misma manera que antes, sosteniendo la parte externa de tu pie derecho con la mano derecha otra vez. Coloca tu mentón, esta vez, sobre tu rodilla derecha. Y una vez más, comienza a deslizar el pie lejos de ti y volver otra vez cerca de ti. Ahora es el mentón. Así es que hay otra posición en tu columna. Ve con mucho más cuidado esta vez. ¿Puedes sentir la diferencia en tu espalda cuando tienes tu mentón apoyado sobre la rodilla en contraste con cuando estaba la frente apoyada sobre la rodilla? Y luego de un par de veces que haces este movimiento con tu mentón sobre la rodilla sin detener el movimiento coloca una de tus mejillas ahora contra la rodilla y continúa yendo y viniendo. y luego coloca la otra mejilla y comprueba si hay uno de los dos movimientos una de las mejillas que hace el movimiento más fácil que la otra. Simplemente compruébalo. ¿Puedes sentir cómo estás usando la espalda para deslizar el pie hacia ir y volver otra vez? Trata de tomar conciencia del momento en que tu cara y tu rodilla se separan mientras vas alargando la pierna y también observa lo que haces o lo que tienes que hacer para traer nuevamente el pie cerca de ti. Trata de siempre ir suave trata de hacer estas observaciones lo más delicadamente posible sin empujar sin tirar sin forzar el movimiento y respetando que si algo no sale tan bien como tú te lo imaginas ya vendrá. ¿Sí? Y con esta idea de no esfuerzo ve a descansar sobre tu espalda otra vez. Y mientras descansas trata de observar más que nada trata de sentir la diferencia en la parte posterior de ambas rodillas en la parte posterior de tus muslos en los isquiotibiales en tu zona baja de la espalda en la zona lumbar por ejemplo tienes una sensación de que tal vez la parte baja de la espalda del lado derecho está más cerca del suelo que la parte izquierda ¿puedes notar esa diferencia? Intenta rastrear cualquier diferencia que puedas percibir entre tu lado derecho y tu lado izquierdo y tu lado izquierdo y también déjate sorprender porque a veces asoma a la percepción algo inesperado una diferencia en alguna parte que dices uy esto nunca lo había sentido y no tiene necesariamente que ver con lo que yo te sugiero mis orientaciones sobre la percepción son sugerencias pero está abierto abierto a que aparezcan en tu plano mental otras sensaciones y trata de registrarlas es importante y ahora regresa a sentarte y vamos a repetir lo mismo que hicimos del lado izquierdo así que si recuerdas te sientas primero con ambos pies apoyados sobre el suelo y esta vez con todos los dedos de la mano en un mismo plano sujetas el borde externo de tu pie izquierdo ¿sí? y luego llevas tu frente sobre la rodilla y comienzas a deslizar suavemente el pie alejándolo de ti y observa como es en este lado ve lentamente no vayas al extremo ve gradualmente primero un poquito y vuelve después suelta el aire suelta tus hombros y observa si puedes ir un poquito más después concéntrate en soltar tu estómago respirar observar si algo en tus homóplatos en tus costillas quieres soltar para permitir que tu pie se aleje un poquito más sin que tu frente se despegue de la rodilla y luego vuelve y la próxima vez que estés ahí levanta tu cabeza haz una pausa para respirar y ahora coloca el mentón sobre la rodilla y comienza otra vez a deslizar tu pie suave suavemente tratando de observar ahora qué diferencia hay en tu espalda cuando el mentón está apoyado sobre la rodilla es diferente para tu cuello no es diferente para tu pecho verdad así que ve con más cautela para poder observar y mantener el cuidado de tu cuello e intenta descubrir en qué momento se quieren separar la pierna y la rodilla tal vez ese es el momento de volver y cómo puedes resolver el problema de tener que regresar con tu pie sin hacer un tirón sin hacer un forcejeo cómo puedes integrar tu pelvis en este movimiento tu respiración para que el deslizar de tu talón en el suelo regresando sea más suave y ahora prueba con tus mejillas una mejilla la que quieras y ve alejándote y observa qué cambia en tu columna qué cambia en tu hombro en tu pecho cuando ahora está una mejilla apoyada qué mejilla has elegido luego cambia apoya la otra y observa si es más difícil esta segunda mejilla e intenta descubrir por qué y desde luego cuando algo es más difícil ve más lento ve con más atención este es el desafío aprender a poner la atención en lo que estamos haciendo y en más que nada en la manera en que lo estamos haciendo para conservar un estado de bienestar para no llegar a forzar para no llegar a sentir el cuerpo cuando hay un dolor ¿de acuerdo? sino poder anticiparse a ese momento donde el esfuerzo va a venir y cuando consideres que has hecho tu experiencia déjalo y vete a descansar sobre tu espalda ¿qué te parece? ¿estás todavía más plano o más plana sobre el suelo? ¿cómo está el hueco debajo de tu cintura? ¿cómo están los huecos debajo de tus rodillas? ¿qué sientes en los hombros? ¿cuál es la sensación del largo de un lado y del otro de una pierna y de la otra de un brazo y del otro? ¿cuál es la sensación del largo de tu cuello y de la manera en que tu cabeza está en el suelo? ¿recibes alguna información de los músculos largos de tu espalda? ven a sentarte nuevamente vuelve a apoyar ambos pies sobre el suelo deja tus rodillas cerca de tu torso y ve con ambas manos por fuera de las rodillas a sujetar los bordes externos de cada pie como lo hicimos antes pero ahora ambos pies a la vez y fíjate que hay como una forma de canal que queda entre tus dos rodillas y es casi un hueco perfecto para depositar ahí tu cabeza o tu nariz intenta apoyar tu cabeza ahí si no es posible no te preocupes deja simplemente que tu cabeza cuelgue y en esa posición empieza a deslizar otra vez los pies lejos de ti y luego regresa recuerda que lo que están deslizando ahora son tus talones los pies están un poquito elevados pero ten en cuenta que este movimiento es un gran desafío para tu espalda como lo que no queremos es tironear ni forzar ve con tus pies tan lejos como te sea cómodo y fácil regresar después ¿de acuerdo? recuerda que el trabajo que te propone el método Feldenkrais es que vayas de a poco sin forzar a tu sistema muscular ni a tu sistema nervioso y esto va a permitir que el sistema solo ceda por eso si vas muy de a poco si haces un poquito menos que lo que tienes tendencia a hacer es posible que te sorprendas de cómo puedes flexibilizar y avanzar mucho más que a los tirones inténtalo es difícil porque estamos educados en otro sistema ¿sí? así que intenta intenta hacer de una manera diferente a lo que haces siempre y ve y vuelve y deja que tu cabeza esté todo lo que pueda en contacto con tus rodillas tanto al ir como al volver y como te dije antes si no es posible que tu cabeza contacte las rodillas no importa déjala cerca colgando ¿sí? y luego descansa otra vez sobre tu espalda y siente tu columna y tus piernas y observa si estar un poquito más cerca del suelo que antes este tipo de trabajo que tiene cierta dificultad la respiración puede ayudarte muchísimo entonces cuando notas que andro te es complicado pon tu atención en que la respiración siga fluyendo en que no se detenga eso te va a dar un indicio de si estás forzando o no porque generalmente cuando forzamos la respiración se detiene así que cuando te veas en una situación complicada concéntrate en tu respiración y vas a ver que automáticamente el movimiento empieza a ajustarse a hacerse más suave tal vez más lento esto es un buen mecanismo para regular desde el punto de no llegar al esfuerzo si ahora mientras estás descansando sientes un pequeño dolorcito o tirón en la espalda esto se debe a que tus músculos no están acostumbrados a estar tan alargados como están ahora puedes aliviar esta pequeña molestia simplemente trayendo tus piernas cerca del pecho sujetándolas un poquito con cada mano quedándote ahí unos segundos respirando e incluso si quieres rodando un poquito hacia derecha hacia izquierda esto lo puedes lograr girando la cabeza y los hombros hacia un lado y hacia el otro o como lo hemos hecho en otra lección abriendo tus piernas y rodando hacia la derecha y hacia la izquierda un poquito y este pequeño tironcito desaparecerá casi inmediatamente si vas repitiendo esta lección observarás que esta pequeña molestia tiende a desaparecer cuando tu musculatura se acostumbra estar más alargada y por última vez en la clase siéntate coloca tus manos entre las rodillas y sostén con ellas los bordes externos de ambos pies deja que tus rodillas se abran hacia los lados y suavemente respira suelta tus hombros suelta tu cabeza y lentamente comienza a deslizar los bordes externos de tus pies alejándolos de ti y luego volviendo y observa si puedes dejar los hombros alargarse soltarse la cabeza caer y si esto te ayuda a que gradualmente puedas estirar tus piernas obviamente si no es posible no lo fuerces pero es probable también que si vas muy lento y que si ha sido lento toda la clase te sorprendas y descubras que puedes llegar a estirar tus piernas con una cierta facilidad y luego regresa un par de veces repite esto y luego déjalo vete un minuto a descansar sobre tu espalda y vuelve a comprobar cómo estás para tu sensación de las piernas de la cintura con respecto a la distancia que tienen del suelo y como te dije recién si sientes alguna pequeña molestia en la espalda simplemente trae las rodillas hacia tu torso quédate ahí respirando unos minutos y luego rueda para venir a ponerte de pie suavemente y observa cómo es tu sensación ahora al estar de pie quédate un momento ahí cierra tus ojos observa tu sensación del largo de tus piernas del largo de tus hombros cómo está tu pecho cómo está tu esternón hacia dónde estás respirando cuál es la sensación de tu cuello de la distancia entre el hombro derecho y la oreja derecha entre el hombro izquierdo y la oreja izquierda dónde está tu mirada abre tus ojos y camina por tu espacio y siente cómo estás y yo te dejo aquí esperando que la clase te haya gustado pidiéndote como siempre que te suscribas a mi canal si es así y te espero en el próximo vídeo hasta pronto